Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con dos noticias de actualidad de nuestro querido Barça Una buena y la otra en mi opinión mala Vamos primero con la buena Marcos Alonso se va al Manchester United Los Diablos Rojos pide formalmente la cesión de Marcos Alonso El club inglés ya ha formalizado la petición para hacerse con los servicios del futbolista del Barça El mercado de fichajes entra en su recta final Y el Barça además de trabajar en incorporaciones También está buscando dar salida a varios futbolistas Marcos Alonso no estaba inicialmente en esta propuesta de salidas Y el jugador manifestó su interés de quedarse Pero el mercado se mueve y ha llegado una oferta formal al club para que el jugador pueda salir cedido a la Premier League Es el Manchester United el que quiere reforzar su zaga y quiere hacerlo incorporando cedido a Marcos Alonso El lateral izquierdo de 32 años y el club inglés ya han comenzado a trabajar para conseguirlo Pues bien el Manchester United ofrece un año a Marcos Alonso más otro opcional Es decir, que el objetivo del club inglés es que Marcos Alonso sea jugador del Manchester durante las dos próximas temporadas En mi opinión es una buena operación Porque sinceramente a mi el fichaje de Marcos Alonso nunca me ha convencido Aunque ha fichado gratis pues nunca ha ofrecido un nivel bastante alto nuestro Barça Ayer mismo en el partido con tal Villarreal pues en mi opinión ha sido uno de los peores del partido Junto con Sergio Roberto que luego hablaremos de él Esta operación le viene bastante bien al Barça en el tema del fair play Y referente al lateral izquierdo pues Inigo Martínez que está en su recta final de su recuperación Pues puede jugar ahí perfectamente Y además tenemos en esa posición de lateral izquierdo al gran Alejandro Valde Y ahora en mi opinión vamos con la mala Abde se va al Valle Leverkusen Vamos a por ello Se calienta la salida de Abde al Valle Leverkusen El club alemán lanzará una oferta de 20 millones de euros al Barça por el extremo marroquí Pese a la confianza de Xavi Hernández la salida de Abde sería muy beneficiosa para las arcas azulgranas A pocos días de que se cierre el mercado de traspasos el Barça sigue trabajando En entradas y salidas para reforzar el primer equipo Paralelamente rebajar la masa salarial de la plantilla al máximo El nombre de Abde vuelve ahora a ser el protagonista en los despachos azulgranas Con una oferta del Valle Leverkusen que puede abrirle las puertas definitivamente al atacante Esta es la oferta por Abde El Valle Leverkusen ha sido el equipo que más se ha interesado por los servicios del marroquí Parecía que la carpeta de Abde se había cerrado con el veredicto final de Xavi Hernández Entenador que confía en él para ocupar la demarcación del extremo Pero los alemanes han decidido volver a la carga El combinado Leverkusen está dispuesto a poner 20 millones de euros encima de la mesa Para fichar a Abde, un jugador que interesa y mucho a Xavi Alonso Para su ilusionante proyecto en tierras alemanas En el Barça esperan que la situación internacional marroquí se resuelva en las últimas horas de mercado Las necesidades económicas clave Xavi trasladó a los despachos del club su deseo de contar con Abde para este año La salida de Ousmane Dembélé ha dejado una vacante libre en el extremo Y el marroquí tiene aptitudes de sobra para ganarse un hueco en el once titular Sin embargo el interés de otros equipos ha dinamitado todo El Aston Villa y el Betis acercaron posturas Pero ha sido el Bayern Leverkusen quien ha empujado más fuerte Con una propuesta formal más que suculenta para los intereses culés Pese a que la Junta prefería la salida de Ansu Fati La negativa del español ha hecho activar de nuevo la situación de otros jugadores Además del espectacular nivel que está exhibiendo la Ninja Mal En sus primeros partidos de liga Podría acabar de inclinar la balanza en relación al futuro de Abde La perla de 16 años apunta a estrella para los próximos años Y el hecho de tener minutos de calidad es clave para su desarrollo La entrada de 20 millones de euros por el marroquí sería muy bien recibida En las arcas azulgranas Unos ingresos que podrían activar operaciones Como la de Joao Félix Que no acaba de crear consenso en la Junta Pero vamos a ver ¿Qué locura es esta? ¿Cómo vamos a vender Abde por 20 millones? ¿Y los troncos se están vendiendo por 80 millones en la Premier League? ¿Por qué vamos a vender a Abde por 20 millones? ¿Por qué no vendemos a Sergio Roberto? Que no vale ni para limpiar los vestuarios ¿Y por qué Ansu Fati no quiere salir? ¿Quién manda? ¿El jugador o el club? Es que estoy flipando de verdad ¿Vamos a dejar salir a este pedazo de jugador por 20 millones solo? Estás obligado a venderlo Por el tema del Fair Play Necesidades económicas Te lo compro Pero por 20 millones ¿Tiras a este chaval? De 21 años Yo creo que es la mayor cagada Si este fichaje Finalmente Se acabe cerrando Esta va a ser La mayor cagada de la directiva de la porta La mayor cagada Yo todavía tengo esperanzas De que si sale Abde No salga por esa mierda de 20 millones Y que salga mínimo por 40 Mínimo Ojalá Y todavía tengo la esperanza De que el Barça no cometa Esta gran cagada De vender a Abde Por solo 20 millones Mientras que jugadores como Sergio Roberto Que repito No valen ni para limpiar los vestuarios Su nivel Futbolístico Y Ansu Fati Que no mete un gol Ni a dar coedis Vamos Que no quiere ir ¿Por qué no quiere ir? Te vas Te tienes que ir El club no te quiere En fin Vamos al temazo principal Ya es prácticamente oficial El Barça va a cerrar Dos fichajazos Para esta misma semana El primero Es de Joao Cancelo Ya está prácticamente hecho Cerrado A falta De hacer lo oficial Que se va a hacer Esta misma semana Es un fichaje En este caso De entrenador Xavi lo quería Y finalmente Pues va a venir Lateral portugués En mi opinión Es un gran fichaje Y es un pedazo De lateral Y el segundo Es el fichaje De Joao Félix Todo lo contrario Que el fichaje De Joao Cancelo El fichaje De Joao Félix Es un fichaje De Jean Laporta O sea Laporta Lo tenía Entre ceja y ceja Se han caprichado Con él Por decirlo De alguna manera Y finalmente Va a venir Xavi No acaba De convencerle Pero Como dijo el otro día En la rueda de prensa Pues lo que dice El presi Va a misa Y en este caso Pues Joao Félix Va a jugar En el Barcelona Cedido Un año Con opción de compra No obligatoria Todo lo contrario También Que el caso De Joao Félix Si que va a jugar Cedido Pero con opción De compra Prácticamente Obligatoria Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos